Una nueva charla con nuestro querido amigo Aníbal Velási, una nueva masterclass, hoy compartida con Milonga, que está con él ahí en su falda. Hola Milonga, hola Aníbal, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, buenas noches otra vez. Habíamos quedado en hablar de ciencia en esta oportunidad. Un temita también importante a propósito de todos los estudios científicos que se pueden hacer para poder conocerse mejor y de esta manera tener un mayor y mejor rendimiento a la hora de entrenar. Así es, así es. Cuando decís ciencia, bueno, la experiencia con la que he estado, bueno, informándome, viviendo, haciendo esos estudios, han sido los estudios de ADN, que es un análisis del perfil genético de cada uno de nosotros. Yo me río cuando dicen estudios de ADN, porque rápidamente lo que uno asocia cuando dicen estudios de ADN es saber si es padre de alguien, ¿no? Es lo único que pensamos. Y sin embargo, es mucho más vasto que eso. Uf, hoy por hoy, bueno, ya te podría comentar un poquito sobre, un poco mi historia sobre eso, de cómo me fui metiendo en querer saber, o más que nada, primero sobre mí, para poder recomendarlo. Y si bien yo hacía años que quería tratar de hacerme un estudio genético, tuve la posibilidad de cuando llegué acá en el 2017 de hacerme un estudio genético. Para mí fue, ¿cómo te podría decir? Es decir, una ventana tan grande, una puerta tan grande de información de mi genética, en la cual pude ir constatando ciertos puntos fuertes y ciertas debilidades. Te cuento un poquito mi historia, después si querés podemos desarrollar en qué consiste el estudio genético, que hoy por hoy ya hay otros estudios, que después también te lo voy a comentar, que me lo estoy por hacer la semana que viene quizás, que se llama microbioma, que es sobre la flora intestinal. El estudio del perfil genético es simplemente con la saliva. Y bueno, ahora te voy a contar la información. Pero justo cuando llego acá, en el 2017, tuve la posibilidad de hacérmelo. Y bueno, inmediatamente después que me lo dice, porque demora bastante, son 60 días que hay que esperar, o a veces 50, porque se saca mucha información. Y por fortuna fue tan enriquecedor para mí, porque no solamente pude ver mis puntos fuertes, sino todas mis carencias o falencias o puntos débiles. Siempre cuento la anécdota más puntual, fue la de tener dificultades para estar en la altura, y el otro punto que yo pensé que era un poco la edad en la que estaba entrando, que pensé que era artrosis o ese tipo de cosas. Sin embargo, era falta de magnesio, así puntual. Resulta que tengo una deficiencia genética, de que me falta magnesio, y tengo que aportarlo de forma suplementaria. Y bueno, todas las dolencias que tenían, obviamente se me fueron. Obviamente estoy consumiendo magnesio de forma periódica o diaria, pero me solucionó el tema, gracias a ese estudio genético. Vamos a detenernos un instante, Aníbal, porque a veces uno vive momentos o situaciones, o le pasan cosas, que entiende saber qué es lo que está pasando, y no siempre sabe, y no siempre encuentra la respuesta correcta a lo que sabe. Acá estamos hablando de ciencia pura, estamos hablando de un estudio científico, del ADN, de la genética de cada uno, que dice la verdad y nada más que la verdad. Y no hay más misterio que eso, ¿verdad? Exacto, exacto. Y desde allí se puede potenciar todo, como vos bien decías. Acá te dice lo bueno, te dice lo malo, que siempre es bueno saberlo, y esto hay que tenerlo muy en claro, porque siempre se puede corregir a tiempo, si es malo siempre se puede corregir a tiempo. Lo bueno se puede mejorar, sí. Lo malo se puede corregir a tiempo. Pero además, justamente esa variable te da, esa posibilidad te da. Que si es bueno, bueno, ya sabés que contás con eso y podés potenciarlo. Y si es malo, ejemplo, el magnesio para Aníbal Velási, bueno, ahora seguramente volará en los puertos españoles. Sí, 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 mira, dijiste algo bastante importante, porque cuando yo me hice el estudio y tuve todo ese espectro gigantesco de información, lo primero que pensé es mis alumnos, porque todos los perfiles que te da, todos los ítems que te da, te abre una visión de cómo sos, que lo primero que pensé es mis alumnos. Entonces, cuando me acuerdo fui a Uruguay, dije bueno, le presenté a la mayoría del grupo esto, y encontré mucha gente afín, pero también encontré mucha resistencia. No todos se lo hicieron. Hay gente que se lo hizo, tanto acá como en Uruguay. Porque tú dijiste algo que a veces es cierto, y todos piensan de que, bueno, si tengo algo malo, me lo van a decir, si tengo cáncer, si no tengo, si tengo tendencia. Y en realidad el estudio es mucho más claro de lo que, o sea, te está diciendo cuál es tu tendencia y cómo funciona. Entonces, esto es importante aclararlo. Por ejemplo, la información que te está dando es, hay un parámetro de la raza humana donde hay un eje. Entonces, es como decir, bueno, vamos a suponer, te sale, te voy a nombrar rápido para que después lo podamos arreglar. En el informe te salen 10 ítems. Composición corporal, analítica, que en la composición corporal tiene que ver con los tejidos, si tenés fibra roja, fibra blanca, qué tipo de tejido tenés. La analítica, que tiene que ver con las hormonas. La actividad física, que tiene que ver con la respuesta metabólica. La resistencia al entrenamiento, que es el endurance, que lo hablamos en la primera charla. La resistencia de la respuesta metabólica. El power training, que este es un temita que es la entrenabilidad. O sea, yo te puedo dar el mismo entrenamiento que otra persona y a ti no te pasa nada y al otro sí. Bueno, esa es la entrenabilidad. Qué respuesta al entrenamiento tiene cada persona. La fatiga y la recuperación. O sea, qué daño muscular te puede producir, qué descanso nocturno tenés, etc. El otro, salud, alergias, intolerancias, neumonía, odontología, endocrinología. Te voy dando todos los ítems que te abre un espectro. O sea, cada ítem que estoy nombrando se abre el abanico en 15, 20 o en 100 puntos más. Por ejemplo, la dieta, el apetito, la pérdida de peso, etc. El otro punto, nutrientes, minerales, vitaminas, aminoácidos, esenciales, no esenciales. Y el último punto, que es el 10, es la suplementación deportiva, cafeína, grasa, alimentos. Entonces, creo que te estás dando cuenta el espectro que se te hable. Son 10 ítems y cada ítem se abre otro abanico. Yo en una oportunidad, no me acuerdo si fue en Uruguay, que te comenté que si yo tendría que imprimir esto, son 400 páginas. Entonces, obviamente, es una información muy, muy densa, pero muy importante. Entonces, cuando yo me hice esto y lo quería compartir con mis alumnos, también tenía que buscar la vuelta para que también se lo pudieran hacer en Uruguay. Tampoco era sencillo, pero bueno, logramos hacerlo. Y a partir de eso, a mí me facilita saber qué componente corporal, qué tejido tiene, qué tolerancia tiene. Por ejemplo, una de las cosas que, si bien yo hace ya casi 15 o 18 años que no tomo leche, soy intolerante a la lactosa. O sea, simplemente como prevención. Ya sé cómo es la leche y bueno. Después, por ejemplo, tolerante al gluten, bueno, soy un tolerante medio. Entonces, en la raza humana hay un punto medio. Entonces, es como que te ubican dónde estás tú para punto débil o si estás a favor, si tenés fortalezas en ese punto. Por ejemplo, en mí o en Pepe, vamos a suponer, la tolerancia al gluten está en el medio o está a favor o está en contra. Si está en contra, ya sabés que mucho gluten no podés para nada. Pasa lo mismo con la lactosa. Si está, por ejemplo, hacia menos o hacia más. Y ahí, en todos los ítems, te pone la raza humana general como un parámetro global, ¿no? Y ahí te pone a favor o en contra. Y ahí tenés todo, tanto la tolerancia, los tejidos, las hormonas. Y bueno, ahí es como que te dice, bueno, yo tengo que tener cuidado en esto, tengo que favorecer en esto. Por ejemplo, yo tenía el problema de que no tengo gran formación de hematíes, que son glóbulos rojos, entonces tenía mucha dificultad de oxigenación en la altura. Por eso, bueno, hacía tratamientos de hipoxia y todo para estar en mejor forma. Ese es un punto básico que me di cuenta que te cambia no solamente el rendimiento, sino que ya sabes mucho más. Entonces, imagínate, Pepe, ya sé que me estás por hacer una pregunta. Con todo lo del entrenamiento, más sabiendo la genética, se potencia y se precisa mejor la puntería sobre el entrenado. Y ayuda mucho más a aquello de conocerte a ti mismo, ¿no? Y solamente, y ayuda mucho más a aquello de conocerte a ti mismo, ¿no? Y solamente con un poquito de saliva, nada más. Sí, sí, es como haces ese ahí, con un bastoncito, te sacan, eso lo pones en una cajita, que te lo mandan ellos mismos, y ellos mismos te mandan la cajita y te reciben la cajita. La pregunta del millón, que se están haciendo todos los que están viéndolo del otro lado y que andan en bici y que les gustaría que entrena a Aníbal Velásio, o que les gustaría que Aníbal los entrenara. ¿Cómo se puede acceder a esto? Seguramente mucha gente se está diciendo, bueno, ok, pero ¿cómo puedo acceder? Bueno, aquí hay un laboratorio, bueno, los que están aquí. Y déjame aclarar una cosa, Aníbal, déjame aclarar una cosa. No estamos vendiendo nada. No, no, no. No hay intención para nada vender nada. Simplemente estamos dando una información de un estudio que es muy valioso, que le aporta al deportista información que no hacerlo, no la tiene. Claro. ¿No? Sí, 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 sí. Por eso cuando vi toda la información que brindaba, se podía hacer un diagnóstico muchísimo mejor del entrenamiento. Imagínate que es un complemento brutal, fantástico. Y bueno, cuando yo me lo hice aquí, en ese momento lo hice a través de Chema Argueda, que bueno, varios entrenadores lo conocen, a este entrenador español, que es también nutricionista, tiene una vasta historia, un bagaje muy importante como entrenador y como nutricionista. Entonces, la primera vez lo tuve que hacer a través de él, porque él tenía el convenio con el País Vasco, que el País Vasco en esto tiene muchísima... Bueno, aquí vino Mostazita. Apareció Mostaza que estaba celoso porque estaba milongante. Creo que quiere salir. Bueno, y bueno, eso lo tuvo por dos años el contrato, bueno, ahora ya directamente se puede hacer directamente con el laboratorio del País Vasco. Y por suerte, ese mismo laboratorio, cuando yo fui a Uruguay, pude hacer una especie de convenio para que la gente en Uruguay lo pueda hacer. Así que en Montevideo hay laboratorios que trabajan con esto, que trabajan tanto para la parte animal, para la parte veterinaria, pero también para los estudios genéticos humanos. Y bueno, si alguien quiere más información, que se contacte conmigo. Porque le pueda facilitar a algún alumno que lo haya hecho allá en Uruguay. Pero las vías y los canales están. O sea, también en Argentina también, en Buenos Aires también. Yo hice un contacto para justamente, en este caso era, bueno, Catriel Soto, que es argentino, todo el mundo lo conoce, para que él tuviera acceso. Y bueno, en Buenos Aires también se pueden hacer. O sea que esto hoy por hoy está bastante, digamos, ampliado. Esto ya es bastante conocido. Estamos hablando de un estudio que es muy profundo, que es muy valioso, que no vayan con la cabeza de que, ah, es un estudio que lo puedo hacer por la sociedad y me cuesta dos pesos porque no es así. Porque además brinda una información que no se consigue en otro lado, a no ser haciendo esta clase de estudios. U otros que en otro momento también podemos avanzar, no a nivel de otro tipo. Sí, bueno, lo que te quería comentar, que me lo estoy por hacer, que ya me lo habían comentado cuando me puse en contacto con el laboratorio, que estaban trabajando en un análisis nuevo, en un análisis también más completo. Bueno, incluso cuando yo me hice este estudio, estaba entre atractivas el, que ya algunos se lo habían hecho, que era el Barça. Bueno, obviamente, si no se lo hace el Barça. También estaba, creo que me había comentado, creo que, bueno, Movistar. Supongo que los profesionales han tenido ya acceso mucho a esto. No tengo ninguna duda. Pero te quería comentar el nuevo estudio este, que está muy, muy bueno. Y da, si esto te da muchos ítems, el estudio este, que se llama Microbioma, tiene 2.000 ítems. Para que tengas una idea de lo que es. Y el microbioma tiene que ver exclusivamente con la flora intestinal. Y lo que hace es, analiza la capacidad que tiene la persona de asimilar los nutrientes. O sea, tiene un perfil muy novedoso y muy amplio, de que, bueno, nosotros a nivel de flora intestinal tenemos bacterias buenas y malas. Entonces, lo que hace este estudio te visualiza o te enseña, te muestra cuáles son los alimentos que favorecen donde tú estás desfavorecido. O sea, te da cuáles son los nutrientes con los cuales tenés que alimentarte y cuáles no. Y todo esto tiene que ver, no solamente con la salud, sino con el rendimiento. En el mismo laboratorio hay un fisiólogo que cuando te hace la devolución de esto, te da una masterclass. Otra más. Otra más. Exactamente. Bien. Aníbal, gracias por todo esto. La seguimos la próxima semana. Sin lugar a dudas, van quedando cosas por el camino. Pero fundamentalmente lo que queda es mucho contenido. Yo creo que la gente se queda pensando después de cada video que tenemos contigo y las respuestas llegan y la gente quiere saber un poco más. Por eso, también, aquellos que quieran, tengan una respuesta, alguna pregunta para hacer, que la dejen en los comentarios de todos los videos. Nosotros tranquilamente con Aníbal las respondemos en los próximos que vayamos produciendo. Con todo gusto, con todo gusto. Y hay algo que tú dijiste antes de terminar, que es así, que tiene que ver exclusivamente con la ciencia, y me acuerdo mucho de este neurocientífico argentino que es Facundo Manes. Hoy por hoy está más abierto, con mayor acceso al público, la información de la neurociencia, de la genética, del campo de entrenamiento. Entonces, hoy por hoy, bueno, hay que saber filtrar, pero antes era más cerrado. Por ejemplo, la neurociencia era mucho más cerrado. Hoy por hoy hay muchísimas más posibilidades de acceder a buena información y a buena calidad de la información. Y lo tenemos a Aníbal Velási con su Masterclass todas las semanas. Gracias. Gustazo, maestro. Un gusto. Muchas gracias, Pepe. La seguimos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta pronto. Arriba. 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 Arriba.